Buenas tardes con todos y con todas. Gracias por acompañarnos en este nuevo seminario organizado por el Grupo de Microbiología Aplicada de Ikea, el Journal Club de Vitecnología, el Grupo IRTA y la Cooperación Española. Este seminario tiene la finalidad de la presentación de avances de resultados del proyecto Ikea-Aesit, titulado Obtención de Biocatalizadores Fúngicos Extremófilos Hidrocarbonoclásticos para procesos de micorremediación de suelos contaminados con crudos recalcitrantes en la Amazonía Ecuatoriana, en donde el director principal es el doctor Leopoldo Naranjo Briseño y la directora subrogante es la doctora Yanet Villazana. Cabe mencionar que en este seminario tendremos tres panelistas, el doctor Leopoldo Naranjo, Melanie Ochoa y Brian Pazmiño. Este seminario comenzaremos con las palabras del doctor Leopoldo Naranjo. Leopoldo Naranjo Briseño es ingeniero agrónomo y doctor y PhD en Biología Molecular y Biotecnología. Se graduó en junio de 2003 en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León, España. Sucesivamente, el doctor Naranjo adquirió una beca postdoctoral en el prestigioso Instituto de Biotecnología de León, donde desarrolló conocimientos sobre ingeniería genética y metabólica de hongos filamentosos y descubrió nuevos compuestos biotecnológicos con intereses, con interesantes actividades biológicas para la salud humana. En 2005, el doctor Naranjo regresó a Venezuela para desempeñarse como investigador asociado en el Instituto de Estudios Avanzados IDEA por más de 10 años y asumiendo los cargos de director del Área de Energía y Medio Ambiente y presidente de IDEA. Sus equipos de investigación fueron pioneros en el campo de la biotecnología del petróleo y la biocatálisis ambiental en Venezuela. También se desempeñó como representante regional de la Asociación Latinoamericana de Micología, ALMIC, vocal y vicegerente del programa iberoamericano de ciencia y tecnología CITEC y oficial de enlace en el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, IGEP. Desde el 2017 se encuentra en Ecuador y actualmente es miembro de la Facultad de Ciencia de la Vida de la Universidad Regional Amazónica ICAM. Co-director del Grupo de Microbiología Aplicada y director de la Oratoria de Biotecnología. Sus aportes en ciencia y tecnología se han centrado principalmente en el uso racional de la diversidad microbiana y genética para desarrollar productos biotecnológicos de alto valor añadido y respetuosos con el medio ambiente para el desarrollo sostenible. Le cedo la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Para mí realmente es un placer y un honor poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias por atender a la invitación, a la primera presentación de resultados científicos de este importante proyecto. Efectivamente, como dice el moderador, a lo largo de mi trayectoria académica y científica, mi trabajo de investigación se ha centrado en el estudio y el uso racional de la biodiversidad para darle un valor añadido a procesos o productos en distintas áreas de conocimiento, ¿no? Pues, tanto abordando el área de la biomedicina, la biotecnología del petróleo, la biocatálisis ambiental, la agricultura sustentable, haciendo un impacto importante en el área obviamente de la salud animal y humana, en el uso racional de productos renovables y no renovables y cambio global en el saneamiento ambiental, en la seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y promoviendo siempre la economía sustentable, ¿no? Como dijo el moderador, hace tres años me incorporé en Ikean como profesor investigador y es allí cuando me entero que existe un laboratorio vivo llamada Preserva Biológica Colón Xochalupa que se desprende de manera inconmensurable, ¿no? De la parte trasera de nuestros laboratorios y nuestras aulas abarcando una región impresionante de más de 93.000 hectáreas con distintos pisos altitudinales que van desde 450 metros sobre el nivel del mar a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Así como nosotros en este momento estamos conquistados por esta espesura verde donde nos llama especialmente la atención esta biodiversidad de macroorganismos, no podemos olvidar que el 90% de la biodiversidad representada en este laboratorio prístino que está esperando por ser descubierto por nosotros mismos está representado en ese 90% por los microorganismos y ya con la aplicación de herramientas metagenómicas se ha descrito que más del 90% está cerca del 99% de la biodiversidad. Es por eso que nos pusimos manos a la obra y hace dos años creamos un grupo de investigación, desarrollo e innovación llamado Microbiología Picada. Este grupo de investigación tiene como objeto estudiar la biodiversidad de microorganismos asociados a estos ecosistemas amazónicos su rol en todo lo que tiene que ver con los los biológicos incorporando su estudio o el estudio de su potencial biotecnológico entonces es así como pudimos diseñar distintas líneas de investigación microbiomas, metabolismos, modificaciones genéticas y epigenéticas bioremediación, proceso de restauración ambiental ecología microbiana, psicodioquímicos y cambio global microorganismos y tecnologías bioquímicas microbiología clínica, sonotis y citomatología y finalmente introducimos una nueva línea de investigación que tiene que ver con la geomicrobiología en vista de los nuevos descubrimientos arqueológicos que están encontrados de comunidades indígenas alrededor de Iquian que han estado establecidas en esa región por más de 3.000 años. En lo personal como coordinador principal desde el año pasado y este año he podido formular distintos proyectos de investigación muy distintos entre sí pero que todos toman en cuenta el estudio de los troncos que van desde el descubrimiento pues de la diversidad de hongos micorrécicos arbusculares en plantas de interés agroforestal como el cacao el cedro o la guayusa utilizándolos como biopertilizadores en desarrollos sostenibles de la agroforestería el estudio de agentes infecciosos de alta importancia en procesos de infección respiratoria en la región como apoyo médico científico al hospital de Tena a nuestro hospital también el descubrimiento y el estudio de microbiomas cutáneos asociados a anfibios esto relacionado con una pandemia que se llama quipriomicosis que está exterminando a los anfibios a nivel global no solamente los seres humanos sufrimos pandemia los anfibios también sufren pandemia actualmente están sufriendo una gran pandemia en la cual se han exterminado más de 500 especies de anfibios también un proyecto que tiene que ver con el mejoramiento de los sistemas de producción artesanal de hongos comestibles como alternativa de subsistencia para las comunidades indígenas establecidas en el Parque Nacional Sumaco en Apocalera y finalmente recientemente nos han aprobado un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de bioproductos funcionales empleando miselios de hongos como una nueva estrategia hacia una nueva cultura material con un alto impacto en la transición hacia la economía sustentable no obstante hoy nos vamos a referir a este proyecto que fue financiado por la cooperación española por la Agencia Española de Cooperación Internacional titulada Obtención de Biopetilizadores Hidrocarbonoplásticos para la bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos recalcitrantes y que tiene como objetivo general obtener biopatilizadores con alta capacidad hidrocarbonoplástica que más adelante vamos a detenernos un poco en esta terminología a partir de muestras de asfaltos provenientes de emanaciones naturales en la región amazónica ¿ok? nuestro sitio predilecto es la cantera Pongrayaco es una cantera que está localizada en la provincia de Napo en el bloque 20 en la cuenca oriental de la Amazonía y que ha sido sitio predilecto por mí y mis estudiantes en la materia de la ecología aplicada para el aislamiento de hongos extremófilos hidrocarbonoplásticos entre los objetivos específicos de este proyecto se comprende pues la caracterizar las propiedades psicotímicas de ese asfalto de esa cantera y su composición sedimentológica ¿ok? de la roca y el aislamiento que lo contiene determinar la diversidad microbiana y funcional específicamente de hongos y bacterias cultivables asociadas a estas muestras de asfalto natural determinar el potencial hidrocarbonoplástico de estas cepas aisladas y transferir conocimientos y tecnologías asociadas a procesos de hidromiación de estos suelos impactados con cruz recalcitrante en este caso en esta presentación de resultados nosotros solamente nos vamos a referir a el objetivo específico 2 y 4 todos estos objetivos obviamente con una clara visión de poder desarrollar una alternativa innovadora que contribuya a la mitigación del impacto ambiental generado por la actividad petrolífera en la Amazonía ecuatoriana y no solamente contribuir al saneamiento ambiental y a la conservación de la Amazonía sino también a la dignificación de los pueblos indígenas originarios al respeto por su salud y por el derecho a la vida de las comunidades indígenas en estas presentes generaciones como en las generaciones futuras este proyecto tiene un marcado carácter multi, inter y transdisciplinario creo que es el primer proyecto que reúne a cuatro grupos de investigación de ITIAN con asociados dos grandes investigadores muy en el campo de la biodiversidad de petróleo y la micro intermediación como es el investigador Mark y Franci Prenafeta que son de referencia obligada para los investigadores que están trabajando en esta área obviamente los protagonistas son Melanie Ochoa y Pazmiño vale disculpen hace nueve meses como todos sabemos este el mundo este es el mundo al revés ok se inició un proceso de aislamiento y un proceso de emergencia sanitaria a nivel mundial de hecho la data hoy se registra más de 70 millones de personas contagiadas con más de un millón 500 mil fallecidos no obstante nosotros con una gran esperanza pensamos en esperar cuando se iba a retomar el periodo de normalidad no obstante transcurrió el tiempo y decidimos por lo tanto entrar en una etapa que he definido en re mayor es decir tuvimos que reinventarnos rediseñarnos reconvertirnos redefinirnos reconstruirnos repensarnos ser más resilientes de lo normal para readaptarnos ok hacer reingeniería de todos los procesos y toda la planificación de nuestras actividades de laboratorio que teníamos previstas revolucionar para poder sobrevivir es por ello que este espacio se dedica para rendir homenaje tributo y reconocer la resiliencia y la lucha la capacidad de lucha que han tenido Melanie y David para la consecución de sus trabajos de pez antes de darle la palabra a Melanie y a David solamente quiero acuñar dos términos que me parece que son importantes que la audiencia pueda manejarlos que tienen que ver con la biotecnología del petróleo y también con los biocatalizadores extremófilos y la carbono clásico con respecto a la biotecnología del petróleo lo podemos definir como el uso el estudio y uso racional de la biodiversidad sus componentes genéticos componentes moleculares enzimáticos y metabólicos para dar un valor agregado a productos y procesos asociados a toda la cadena de valor en la industria petrolera contribuyendo siempre a la mitigación de su impacto ambiental ambiental producto de sus actividades por otro lado por otro lado los biocatalizadores extremófilos hidrocarbonoclásticos se pueden definir como un amplio grupo de microorganismos cultivables que viven que son capaces de vivir de manera óptima en condiciones extremas y que se caracterizan por poder utilizar como única fuente de carbono y nitrógeno a los hidrocarburos con respecto a la biotecnología del petróleo tiene una gran cantidad de targets de dianas dentro de la industria petrolera hay una cantidad de aplicaciones que van desde el mejoramiento de las propiedades psicoquímicas de crudos no convencionales y sus derivados utilizando por ejemplo biocatalizadores enzimáticos que lo vamos a ver más adelante y también por ejemplo con el incremento del sector de recobro con la recuperación secundaria o terciaria de crudo indefinimiento además de la bioconversión en un sitio de este crudo todo esto tiene que ver con el mejoramiento de la eficiencia y de la productividad más allá también la biotecnología del petróleo puede abordar áreas como el control de la biocorrosión o la corrosión influenciada por los microorganismos y facilidades petroleras que contribuyen a la reducción de los costos operacionales aseguran también obviamente los procesos la continuidad de los procesos operativos que tienen que ver ambos con la sostenibilidad y la conservación del ambiente es así como ahora les presento para aquellas personas que quieran poder profundizar acerca de estos conceptos pueden acudir a un capítulo de un libro que hemos publicado el año pasado por la editorial Stringer Nature donde pueden ver cuáles son las reflexiones que llevan a cabo estas definiciones que les acabo de comentar ahora bien si vamos a darle la palabra a Melanie en principio luego a David y hasta aquí mi intervención para escuchar a Melanie muchas gracias por las palabras sin duda este tipo de investigaciones permiten el desarrollo de estrategias de biocatálisis y bioremediación a una problemática local que es en la Amazonía ecuatoriana ahorita comenzará a compartir su investigación Melanie Ochoa que es estudiante de la carrera de ingeniería en biotecnología en Iquio te cedo la palabra Melanie muchas gracias me confirman que se ve bien en la pantalla por favor si podemos ver en pantalla completa gracias bueno agradecerle a todas las personas que están presentes en esta charla yo voy a hablar sobre el trabajo que he realizado con el doctor Leopoldo Naranjo titulado diversidad de hongos autóctonos aislados de muestras de asfalto de la cantera de Kungarayaco en la provincia de Naco Ecuador un acercamiento incílico a su potencial hidrocarbono clásico un poco de lo que veremos que les explicaré pues va a ser conceptos básicos de petróleo su problemática en Ecuador las técnicas de bioremediación especificando el área de micorremediación cuáles son las enzimas asociadas a estos procesos y luego entraré a la investigación en sí misma para conocimiento general de todos el petróleo es un líquido viscoso inflamable y de alto peso molecular que se produce naturalmente bajo depósitos de la tierra se puede clasificar en cuatro grandes fracciones que van de los más simples a los más complejos tenemos saturados aromáticos resinas y asfaltenos en esta investigación hacemos especial énfasis en esta última fracción es la única fracción sólida que compone el petróleo es únicamente soluble en benzeno o tolueno y es reconocido como uno de los aceites más recalcitrantes que es este término de recalcitrante involucra que permanece mucho tiempo en el ambiente porque su estructura molecular es tan compleja que no da paso a la biodegradación de forma tan sencilla como es en los saturados por ejemplo algunas características de esta fracción es la fracción más polar hidrofóbica y de mayor peso molecular su estructura es tan compleja que hasta la actualidad solo tenemos estructuras teóricas tiene una alta concentración de teroátomos como azufre y metales pesados como el níquel y banal desde un punto de vista de la industria petrolera un petróleo con altas concentraciones de asfalteno es un petróleo muy viscoso que genera taponamiento de oleoductos de equipos y ocasiona severos problemas operativos desde un punto de vista de la microbiología esta estructura tan compleja dificulta la biodegradación por microorganismos no cualquier microorganismo puede trabajar con esta fracción tan compleja y algo realmente interesante es que la reserva de hidrocarburos líquidas ubicadas en la Amazonía ecuatoriana se caracteriza por ser crudo no convencional es involucrar crudos pesados extra pesados con altos contenidos de asfaltenos altamente recalcitrantes pero la situación que tenemos ahorita es que las industrias petroleras y los distintos gobiernos han invertido esfuerzos en extraer fuentes no convencionales de petróleo debido al incremento que existe en la escasez del crudo convencional estos esfuerzos se han visto sobre todo en América en Norteamérica pero las miras están apuntando a Latinoamérica también sobre todo en la Amazonía ecuatoriana que involucra esto que los nuevos intereses en las fuentes no convencionales las fracciones de asfaltenos se vuelvan más disponibles en el medio ambiente y como ya les mostré tienen características muy difíciles de tratar es por eso que necesitamos tecnologías específicas para estas fracciones que buscan la sostenibilidad de los procesos de mitigación sin embargo el problema no es el petróleo el problema son los distintos pasivos ambientales generados por la industria petrolera y me remitiré aquí a los problemas que se pueden identificar en nuestro país en Ecuador creo que todos conocemos el caso icónico Chevron Texaco que luego de 30 años de administración se cuantifica alrededor de 21 millones de galones de petróleo derramados directamente al medio ambiente hasta las fechas impacto ambiental no fue correctamente remediado existen aún comodidades luchando por que se pueda tener una correcta mitigación de las zonas en las que viven el pasivo ambiental más cuantificado en este impacto fueron 850 piscinas de hidrocarburos expuestas al ambiente en la región amazónica pero este no es un caso aislado el último caso que tuvimos relacionado a pasivos ambientales de la industria petrolera fue el 7 de abril del 2020 en plena crisis del COVID-19 cuando se dio el accionamiento de un maloducto en la zona de San Rafael entre las provincias de Nápuez y Cumbíos se estima que este desastre ambiental sucedió y llegó hasta las puertas del río Cocayná y sabemos que las comunidades amazónicas dependen netamente de las riberas de los ríos pues pescan se alimentan de ello lavan su ropa cocinan se bañan es fuerza que alrededor de 2000 familias indígenas fueron afectadas en 22 parroquias rurales y hasta la actualidad los informes indican que aún no se han cuantificado las pérdidas en general y con esto podemos identificar que seguimos viviendo esta problemática y necesitamos estrategias para ayudarla si vemos noticias en Ecuador se cuantifica un derrame por semana necesitamos cambiar esta situación hay muchas noticias en lo que va desde 2019 al 2020 sobre distintos derrames en distintas zonas de la región amazónica sin embargo existen muchas estrategias para mitigar el petróleo o los problemas asociados al derrame de petróleo una de ellas están las técnicas biológicas que abarcan a la biorremediación la biorremediación es emplear cualquier microorganismo planta o enzima que derive de ellos para degradar biológicamente los contaminantes en condiciones controladas aún más específico que la biorremediación tenemos la micorremediación que es una forma de biorremediación que emplea específicamente hongos para biotransformar biodegradar o bioabsorber los contaminantes en el ambiente pero ¿por qué enfocarnos en micorremediación o por qué me apasiona tanto este tema? pues tienen varias ventajas una de ellas es a nivel estructural los hongos presentan infas o miselios que pueden penetrar la matriz del suelo y tener mayor alcance al contaminante muchos de los hongos son extremófilos es decir pueden sobrevivir a condiciones ambientales extremas de pH temperatura presión etcétera en cuanto a biodegradación tienen un sistema enzimático extracelular altamente inespecífico que puede degradar una amplia gama de compostos tóxicos y contaminantes dentro de ese sistema enzimático tenemos el sistema enzimático degradador de lignina que está asociado a estos procesos de micorremediación y involucra enzimas placas ligninas peroxidazas manganesos peroxidazas que catalizan la oxidación de compuestos fenólicos aminas primarias compuestos no fenólicos este sistema enzimático degradador de lignina que ha pasado por y se conoce desde hace muchos años en la naturaleza puede trabajar con fracciones complejas como hidrocarburos aromáticos policíclicos pero como lo hace el justificativo se basa en una similitud estructural esta es la molécula de lignina un polisacárido realmente complejo formado por varios compuestos hidrocarbonados aromáticos heteroátomos que hacen una molécula realmente muy compleja y es muy común en la biomasa vegetal si lo ponemos junto a una molécula de escolteno su estructura es muy parecida esa similitud estructural hace que todas las enzimas asociadas a la degradación de lignina estén preparados para trabajar con esta fracción tan compleja ahora debido a los resultados que les presentaré en la investigación haré énfasis en dos de estas enzimas asociadas a procesos de microrremediación una de ellas es las lacasas las lacasas son oxidorreductasas miembros de la familia de cupredoxinas multidominio se distribuyen ampliamente en los dominios de la vida pero se encuentran sobre todo en plantas y hongos asociados a la pudrición de la madera las lacasas contienen cobres que catalizan y esta es una de las características más esenciales de estas enzimas es que catalizan una amplia variadora de sustratos esa promiscuidad a nivel de sustrato ha hecho que estas enzimas sean de gran interés para muchas industrias destacando la industria de la bioremediación biosensores textiles la del papel y de los alimentos haciendo que esta enzima tenga una gran valoración a nivel del mercado algunas características que me gustaría indicarles para luego entender los resultados es que estas como les mencionaba tienen cobre estos cuatro átomos de cobre se distribuyen en tres sitios redos tenemos el cobre tipo 1 donde se da la oxidación del sustrato este cobre tipo 1 está coordinado con dos residuos de histidina y una cisteína tenemos el cobre tipo 2 que está coordinado por dos residuos de histidina y que forma un clúster trinuclear con el cobre tipo 3 tenemos luego el cobre tipo 3 que está que es binuclear y está coordinado en total por seis histidinas y como les mencionaba formas de clúster trinuclear donde se da la oxidación la reducción de oxígeno a agua ahora ¿cuál es el mecanismo general de las enzimas lacasas? se basa en la transferencia interna de un electrón entonces como les decía tenemos una gran variedad de compuestos que pueden ser oxidados por estas lacasas se da la oxidación de estos compuestos y se forma un catión inestable este catión inestable luego puede pasar por otros procesos por otras lacasas o por reacciones no enzimáticas ese electrón ganado por el sitio de unión al sustrato formado por el cobre 1 se transfiere internamente al clúster trinuclear y en este se da la oxidación la reducción de oxígeno a agua y es así el mecanismo general pasado en la transferencia de un electrón ¿cómo se clasifican las lacasasas? existe un criterio de clasificación de las lacasas de acuerdo al tipo de aminoácidos que proceden en el sitio de coordinación axial si en este sitio se encuentra una metionina es una lacasa clase 1 y tiene un bajo potencial de reducción si se encuentra una leucina es una clase 2 si una fenilenina una clase 3 cabe destacar que las fenileninas no se encuentran en los hongos solo se encuentran en plantas y algunas bacterias pero lo más importante destacar aquí es que esta presencia de estos aminoácidos está relacionada con el potencial de reducción las clase 1 tienen un bajo potencial de reducción y clase 2 y 3 un alto potencial de reducción y esto se asocia con la actividad catalítica todas las lacases asociadas a procesos de bioremediación son de alto potencial de reducción eso es importante destacar algo para que sea más como aterrizadas las ideas este sitio de coordinación axial se busca en la estructura primaria de la proteína se busca este motivo histidina cisterina histidina 10 aminoácidos abajo de esta cisterina conservada se encuentra el sitio de coordinación axial y como les decía el tipo de aminoácido presente nos va a indicar su clase ahora pasemos a la otra protagonista enzimática de este estudio que es la peroxigenasa aromática esta enzima pertenece a la familia de peroxidasas que existen distintos tipos de peroxidasas tenemos la clase 2 que son todas aquellas relacionadas al sistema enzimático de grador de lignina y tenemos las aloperoxidasas que incluyen cloroperoxidasas que también son muy importantes un oxigenasa de citocromo P450 y por supuesto las peroxigenasas aromáticas que el organismo modelo el hongo agro sabe exagerita algunas cosas sobre esta enzima es la primera peroxigenasa natural autosuficiente y verdadera descubierta en este hongo comestible está asociada a distintas fracciones donde el peróxido hidrógeno actúa como aceptor y donador de electrones esto es el aspecto más interesante es que todas las peroxigenasas muestran actividad tanto peroxidativa como peroxigenativa y por lo tanto catalizan una amplia gama de reacciones alrededor de siete reacciones están asociadas pero se están hablando de muchas más pues combinan características de la casa monoxigenasas monoxigenasas y catalazas mostrando una promiscuidad catalítica esta promiscuidad catalítica es realmente interesante para procesos de micorremediación y no solo para esto sino para procesos de síntesis y entre otras así que las peroxigenasas aromáticas están consideradas como el diseño de la catálisis en cuanto a su estructura forman una estructura globular compacta donde el diómo magnesio actúa como cofactor el sitio activo que tenemos en el lado derecho está formado por ciertos aminoácidos esenciales tenemos los aminoácidos prolina cisteína prolina que están asociados al grupo de ligando hemoproximal y los motivos ácido glucámico glicina ácido aspartico asociados a la unión al magnesio en cuanto a su clasificación estas también pueden ser clasificadas bajo el criterio de la masa molecular las peroxigenasas con masa molecular alrededor de 30 kilodaltons son peroxigenasas cortas y se han encontrado en todos los filos de hongos y tenemos las masas moleculares de alrededor de 45 de peroxigenasas largas y estas solo se encuentran en base domicetos y ascomicetos entendido toda esta información este background información que nos ayudará a entender los resultados les voy a explicar los objetivos de la investigación cabe destacar que como ya mencionó el doctor Leopoldo estos objetivos tuvieron que modificarse a las condiciones de pandemia que teníamos porque nuestro objetivo principal era no parar a pesar de las circunstancias es así que el objetivo general fue identificar los hongos cultivables presentes en muestras de asfalto provenientes de la cantera de Pungarayacu en la provincia de Napa Ecuador y su posible potencial hidrocarbonoclástico para lograr esto tuvimos tres objetivos claros que eran aislar los hongos autóctonos de las muestras de asfalto que provenían de la cantera de Pungarayacu identificar molecularmente los hongos aislados de la zona de estudio y caracterizar funcionalmente empleando herramientas de insílico proteínas asociadas a procesos de micorremediación en este caso específico la casas hiperoxigenantes aromáticos a continuación voy a explicarles un poco sobre la metodología para lograr el primer objetivo de aislamiento de hongos tomamos cinco zonas muestrales tomadas al azar tomamos estas muestras como les mencionaba la zona de estudio de la cantera de Pungarayacu que es uno de los geositios del geoparque en Aposumaco y tomamos asfalto ese asfalto fue conservado en frascos autoclavados todo esto de la toma de muestras fue bajo el contrato de acceso a recursos genéticos otorgado por el MAE con este código ahora luego de tener este asfalto hicimos una suspensión en medio definido chapec y lo sembramos por duplicado en tres tipos diferentes de medios y obtuvimos luego de la incubación varios tipos de microorganismos que fueron individualizados en placas de acuerdo a sus características morfológicas hasta obtener los cultivos alzénicos y de aquí hicimos varias cosas una de ellas fue la conservación de esporas en el banco de microorganismos ICAM que también nació con este proyecto y pasamos a poder cumplir el segundo objetivo de identificación molecular a través de la extracción de ADN a partir de los cultivos arsénicos identificación molecular con la amplificación de la región ITS y después de tener los resultados pasamos a la comparación con las bases de datos alineamientos múltiples análisis de homología para la construcción de árboles filogenéticos en la parte que ya fue la parte en sílico conociendo cuáles eran las especies que teníamos buscamos toda la información que teníamos a nivel de ADN y proteínas teníamos información a partir de proteínas entonces cada una de las proteínas fue analizada por homología y por modelamiento para saber qué proteínas son las que teníamos y es ahí que descubrimos que dentro de las especies aisladas teníamos ciento lacasas hipotéticas y dos pero oxigenatas aromáticas hipotéticas todas estas a partir de estos proteínas que les menciono usamos distintas herramientas informáticas para poder conocer cuáles eran las características de estas lacasas y estas pero oxigenatas luego luego de hacer un screening bibliográfico determinamos distintos criterios que nos iban a ayudar a determinar si estas proteínas hipotéticas pudieran ser consideradas proteínas verdaderas entonces el primero fue realizar análisis filogenéticos para buscar su relación con otras multicoberoxidasas y otras pero oxigenatas de distintos orígenes luego buscamos la presencia de dominios comunes para estas proteínas a través de herramientas como InterpressCAN PIFAN alineaciones múltiples con la búsqueda de motivos conservados estos motivos conservados son secuencias de aminoácidos claves para la actividad enzimática y para la estructura de la proteína una vez que determinamos qué proteínas hipotéticas pasaron a estos criterios procedimos a su modelamiento tridimensional para conocer su estructura era congruente con la de otras proteínas una vez que terminamos con todos los análisis de proteínas procedimos al análisis nivel de genes usando un predictor Augustus el predictor Augustus nos permite conocer la posición de exones e intrones en las moléculas para conocer las genes codificantes para cada una de los proteínas bueno esa fue la lógica de trabajo en esta investigación ahora les presentaré los resultados el resultado para la identificación molecular fue que pudimos aislar seis cepas púngicas provenientes de la cantera de Pungarayacum dentro de estas cepas una vez de tener el análisis de la secuenciación hicimos dos árboles filogenéticos utilizando la región ITS y obtuvimos que la cepa G tuvo una relación filogenética con Fusarium Walter-Gamsey la cepa A con Fusarium Crosi la cepa D forma parte del género Xenocremonium no obstante no forma un clavo específico a nivel de especie y esto es interesante porque nos podría decir que pudiera ser una nueva especie no obstante al grupo de investigación todavía tenemos pendiente hacer la clasificación con claves taxonómicas para conocer qué pasó con esta cepa D tenemos a la cepa E que pertenece que se asocia a la especie tricoderma yunanés guarda relaciones filogenéticas la cepa B con Coniochaeta Hoffmanni y la cepa E con Fenicilum una vez que tuvimos este árbol filogenético buscamos esta información con la base de datos en CBI y vimos que todas las relaciones filogenéticas presentaron una similitud y un grado de cobertura incluso mayor al 96% en la mayoría de los casos una vez que ya tuvimos claras estas relaciones filogenéticas pasamos a analizar el potencial biotecnológico que pudieran tener estas cepas qué se ha hecho en bibliografía qué se conoce de ellas es realmente interesante que descubrimos que Fusarium crossi y Fusarium waltergamsi son especies que no existen ningún tipo de reporte el único reporte que existe es en el que se aislaron y no se sabe más esto nos brinda a nosotros el deber de poder ver cuál es el potencial de estos microorganismos que recordemos están siendo ayudados de los altos de condiciones de la región amazónica y ahí tenemos que poner hincapié en qué podemos encontrar de estas especies sin embargo hay otras especies que ya se conocen muchas cosas interesantes como tricoerma yunanens que se sabe que puede tener implicaciones en el área de seguridad alimentaria pues ha tenido resultados positivos para el control biológico de friptofora capsic una plaga de los cultivos de pimiento y de coliotrichum glasporoides una plaga que genera grandes pérdidas anuales en la producción de manzanas también tenemos interesantemente a fenicilum ampicolaria que se asocia a la producción de inulinazas las inulinazas son enzimas que hidrolizan la inulina y generan fructosa casi pura y esta puede ser usada en la industria alimenticia o en la producción de biotanol y por último tenemos a conio chaita foxmani que está asociada a la bioconversión de limina y al control biológico de los estómacres y vaginatos una plaga del árbol del álamo lo más interesante es que esta de las únicas especies es la que se dispone en genoma correctamente secuenciado y correctamente anotado y como les decíamos nuestro objetivo era no parar por las condiciones que presentábamos lo que significa que todos los análisis en sílvico provienen de esta especie de conio chaita hoffmani les presento al actor principal de esta charla una levadura de coloración naranja también conocida como la citospora hoffmani aquí están viendo algunas imágenes que tuvimos en laboratorio a nivel microscópico es una levadura de la división hasta meseta se ha clasificado como un hongo de pudrición de la madera capaz de llevar la capa de la madera hasta la descomposición incluso si esta es tratada con conservantes también es conocido como un patógeno vegetal que se desconoce la parte sexual también hay un único caso donde se produció una sinusitis causada por conio chaita hoffmani en un paciente inmunodepromido eso es el único reporte de él como patógeno porque se reconoce más por su capacidad de metabolizar distintos compuestos aromáticos asociados a la descomposición de la madera como vanilina como ácido benálico por nombrar unos focos entonces estas son algunas de las características de conio chaita hoffman como les mencionaba fue el único genoma secuenciado y este fue secuenciado en el año 2018 corresponde al único genoma disponible de este género conio chaita y en el borrador del genoma se predicen alrededor de 10.596 genes que codifican 556 centimas esto es una predicción que sirve igual como gusto sin embargo que nosotros disponíamos en la base de otros de proteínas de NCBI fue 37 proteínas y aquí empezó nuestro trabajo en sílico analizamos esas 37 proteínas de forma individual a través de relaciones de hemología de BLAS y a través de modelamientos con Swiss Model para conocer a qué podrían estar asociadas estas proteínas y encontramos que la mayoría estaban asociadas a silenazas y celulazas que tiene mucho sentido porque estas están asociadas al proceso mismo de la descomposición de la madera pero también encontramos 7 lacasas y 2 perooxigenatas aromáticas y como les mostré lacasas tiene un amplio recorrido en el área de bioremediación y las perooxigenatas aromáticas en realidad tienen una promocidad catalítica muy interesante para estos procesos entonces utilizamos estas proteínas para el estudio también les mencioné la metodología que usamos distintas herramientas bioinformáticas aquí les explicaré los resultados específicamente para lacasas empezando por ahí por tiempo les podría decir que los pesos moleculares y los puntos isoeléctricos estuvieron en valoraciones típicas para otras lacasas de los comisetos algunas cosas interesantes la lacasa 2 y la lacasa 6 no eran lacasas extracelulares y si les recuerdo en los procesos de micorremediación se necesita o en bibliografía todas las lacasas son extracelulares las que se necesitan por su estabilidad fuera de la célula también en cuanto a las clases de lacasas se les mencionaba con la coordinación axial la clase 3 la casa 4 y la casa 6 son enzimas de clase 2 con alto potencial de reducción asociados a procesos de micorremediación es alto potencial entonces ahí íbamos viendo algo conociendo cuál podía ser el comportamiento de estas lacasas también analizamos la predicción de puentes disulfuros los puentes disulfuros en la estructura de las proteínas le dan estabilidad es una buena característica la lacasa 3 fue la que tuvo mayor predicción de puentes disulfuros con las mejores contracciones al contrario de la lacasa 6 que no se pudo identificar ninguno también les mencionaba que establecimos diferentes criterios para decir si estas lacasas hipotéticas pudieran considerarse lacasas verdaderas una de ellas era que presentaran relaciones evolutivas con otras lacasas de origen fúngico por supuesto que presentaran dominios u oxidasa y presentaran estos motivos conservados conocidos en lacasas como motivos L1 hasta L4 y el extremo C terminal en cuanto al primer criterio de selección hicimos un árbol filogenético con distintas proteínas lacasas provenientes de distintos orígenes pueden ver el recuadro en la parte izquierda cuál fue la conclusión de este árbol que todas las lacasas se relacionaban con lacasas provenientes de hongos de ascomisetos y eso tiene el total sentido porque con el Zeta es una levadura de división ascomiseto todo esto pero esto no pasó con la lacasa 1 la lacasa 1 se relacionó mejor con ferroxidazas y las ferroxidazas se encargan de la oxidación de hierro 2 a hierro 3 y es por eso que esta lacasa ya no fue considerada para los siguientes procesos de análisis con las que si continuaron el proceso buscamos el segundo criterio la presencia de dominios cooxidazas en las lacasas de fúngicas debe haber tres dominios cooxidazas estos tres dominios estuvieron presentes en todas las lacasas y además algo muy interesante es que estuvieron presentes en las posiciones que están presentes para las casas de otros escomisetos ¿qué quiere decir eso? que la cooxidaza 3 estaba todas estaban ubicadas en el extremo minoterminal le seguía la cooxidaza y luego la cooxidaza 2 en el extremo C terminal esta conformación de dominios es típica para la casa de los comisetos lo cual seguía ayudando a nuestras conclusiones aquí viene la parte el tercer criterio que era la búsqueda de esos motivos conservados estos son los motivos conservados de los que les hablo a través de un screening bibliográfico hecho hace ya mucho tiempo se sabe que los motivos L1 a L4 son conllevan estos aminoácidos y que son básicos para las lacasas sin embargo si es importante recordar que estos motivos en realidad son típicos para el multicover oxidazas dice esto que podemos encontrarlas en ferroxidazas podemos encontrarlas en ascorbatos oxidazas y también en lacasas por supuesto pero lo que sí nos va a dar la clave es el motivo C terminal este motivo C terminal es específico solo para lacasas y es más es indispensable para esta actividad hay estudios donde han truncado este extremo C terminal en las lacasas de pleurotus de trametes y la actividad enzimática se reduce se hace mínimo entonces es realmente necesaria la presencia de este motivo entonces ¿qué hicimos aquí? identificamos en rojo pueden ver son los péptidos señales de aquellas lacasas extracelulares vimos el motivo L1 en morado el L2 L3 L4 y en este color plomo el motivo C terminal pueden ver estos aquellos aminoácidos que están en celeste esas son las histidinas y cisteínas que les hablaba en la introducción que están asociados a los átomos de cobre y aquí ven el sitio de coordinación axial que también les hablé y bueno también generamos generamos el logotipo de estas secuencias firma es decir tomamos estas secuencias y vimos visualizamos mejor aquellos aminoácidos que estaban presentes y vimos su grado de conservación viendo que el motivo L3 era el más conservado con un 50% pero esto es totalmente aceptable no hay ninguna lacasa que ya incluso está siendo aplicada en áreas de bioremediación que se encuentre 100% todos los aminoácidos asociados a estos motivos conservados ¿por qué se da esto? porque cada microorganismo pasa procesos evolutivos diferentes pasó por presiones selectivas diferentes y presentaron mutaciones de aminoácidos para mejorar la transmisión interna de electrones entonces no vamos a encontrar un 100% de que los motivos conservados estén representados pero lo que sí nos indican es que los aminoácidos esenciales distidinas y cisteínas asociados a los cobres sí deben estar presentes y en nuestro caso eso sí pasó aceptuando la lacasa 3 que pueden ver que ahí hay como hay un espacio en conclusión ¿qué enzima cumplió con todos los parámetros? pues fue la enzima de la casa 3 como les mostraba en el inicio presentó la mayor cantidad de puentes de sulfuro era una enzima de clase 2 con alto potencial de reducción tuvo todos los dominios la secuencia es firma y lo más importante fue la única en presentar ese extremo C terminal que es clave para su actividad catalítica entonces nosotros concluimos que este pudiera ser un buen candidato para considerarse una lacasa verdadera luego de esto pasamos a su análisis de estructura tridimensional esta presentó una estructura típica de sándwich que se describe para las lacasas hicimos una amplificación de su sitio activo y vemos que su conformación es muy similar a aquella que reportaban en bibliografía donde el cobre tipo 1 es el más expuesto es el que estamos viendo ahorita y es el que da la oxidación de sustrato y tenemos los demás cobres formando ese sitio trinocial haciendo un acercamiento hicimos una comparación en el lado B ustedes están en el lado A están viéndole la casa de trambetes vergicolor y en el lado B están viéndole la casa de Coninchaeta Hoffman estructuralmente son muy parecidas hicimos un análisis específicamente del sitio activo y vimos cada una de esas cistidinas y cisteinas analizadas incluso la leucina que es la que les hablaba del potencial de reducción y todas se encontraron presentes pero esto es un análisis de lo que nosotros podíamos visualizar nosotros podemos hacer una evaluación de similitud topológica usando ciertas herramientas como Kiema Lite que te da una puntuación bajo el algoritmo que tiene este software te compara dos la casa y te da una puntuación de similitud en este caso la similitud al ser mayor a 0,5 el programa te decía que tú podías inferir que son estructuras similares que pudieran tener funciones análogas pues sabemos que la relación estructura función está muy dependiente la una de la otra ahora eso fue en cuanto a las latasas ¿qué pasó con las peroxigenazas? hicimos la misma dinámica de trabajo como les mencionaba se pueden clasificar con el peso molecular estas son las casas peroxigenazas perdón peroxigenazas aromáticas largas con pesos mayores a 45 propias de comisetos y vacidomisetos todas peroxigenazas extracelulares a diferencia del caso de las latasas los puentes de isulfuro no se pudieron predecir es decir que tenemos que tener mucho ojo a la estabilidad estructural que tengan fuera de las células estas enzimas igual usamos criterios para comparar por ejemplo con análisis filogenéticos con otras peroxigenazas y los motivos conservados de las peroxigenazas mucho ojo que aquí incluimos cloroperoxigenazas en los análisis porque de repente parecían honestas pues vimos que las cloroperoxigenazas están muy relacionadas a las peroxigenazas pertenecen a la misma familia son embiotolato y que las diferencias de ellas son muy pequeñas pero muy grandes al mismo tiempo porque esas pequeñas diferencias hacen que la peroxigenaza tenga esa promosquidad catalética que les hablaba y la cloroperoxigenaza no y si vemos la diferencia la diferencia está en que uno de los motivos tenemos glicina y en el otro estirina y esa es la diferencia entre las dos y necesitábamos incluirlo en el análisis para asegurar que lo que teníamos era una peroxigenaza entonces el primer criterio de selección como les hablaba era el análisis filogenético vimos que la peroxigenaza 1 se relacionaba con otras peroxigenazas aromáticas úngicas pero que la peroxigenaza 2 parecía relacionarse más con cloroperoxidaz pero tampoco podíamos concluir eso solo con el aromáticas filogenético porque como les mencionaba hay que tener mucho ojo que en realidad si son muy parecidas y que los cambios son muy puntuales es por eso que en este caso el segundo criterio era básico para analizar si era una peroxigenaza o no entonces explicándoles un poquito sobre cómo está conformada en la primera línea en la peroxigenaza tenemos la peroxigenaza de agrosave exagerita que es la peroxigenaza modelo la que más estudiado de este tipo de proteínas tenemos la cloroperoxidaza igual modelo de secumago y las dos peroxigenazas aromáticas de secumani hicimos su alineamiento estos son los motivos que estamos viendo donde tenemos prolina cisteína prolina y este motivo está asociado a la unión al grupo M y como las dos son hemofiolato este grupo está en todas las cloroperoxidazas y peroxigenazas y efectivamente lo vemos aquí prolina cisteína prolina en las cuatro proteínas en análisis luego teníamos el siguiente motivo que para mí fue clave para todo esto que es el de ácido glutámico glicina ácido asparto entonces nos dice que en las peroxigenazas tenemos una glicina pero que en las cloroperoxidazas debemos tener una insidina recordemos que analizamos estos porque estos son los esenciales para la actividad catalítica y que deberían estar presentes como tal entonces vemos que en el organismo modelo efectivamente está esa glicina y que la cloroperoxidaza está efectivamente cistidina y que la peroxigenaza de ese hoffman tiene esa glicina es por eso que la relación filogenética era clara pero en la dos tenemos una lanina y ahí fue que nosotros nos preguntamos qué pasa con esta peroxigenaza no cumple con estos criterios y es por eso que la relación filogenética estaba ahí entre las dos entonces gracias a un trabajo que se realizó en 2019 que buscaba crear una base de datos de estos peroxigenazas debido a la importancia que están teniendo en estos últimos años se logró describir que las que las peroxigenazas pueden dividirse en distintas subfamilias que tienen motivos un poquito variados pero que en realidad en general no afecta la actividad y vemos que una de las subfamilias es la subfamilia 3A que en el motivo puede tener una glicina o una lanina luego vimos todos los motivos que le siguen y todos estaban presentes en la peroxigenaza 2 conclusión de esta parte las dos son peroxigenazas pudieran considerarse peroxigenazas pero pertenecientes a distintas sus familias pero eso no afecta en realidad a la actividad o no se conoce en tal momento porque cabe destacar aún faltan muchos estudios para estos peroxigenazas conociendo esto las dos técnicamente pasaron los criterios de selección y pasamos al análisis de su estructura tridimensional en el análisis de su estructura tridimensional obtenida por homología en el A tenemos la peroxigenaza 1 y en B la peroxigenaza 2 vemos los grupos emo el grupo magnesio asociado a cada uno de sus motivos prolina cisteína prolina ácido glutámico glicina ácido aspartico y en el caso de la peroxigenaza 2 alanina la peroxigenaza 2 no tiene el grupo emo y magnesio porque no nos lo arrojó en su model pero cuando hacemos el solapamiento con la estructura modelo de peroxigenaza y se sitúan su grupo emo y magnesio vemos que el solapamiento es muy bueno que incluso esos motivos conservados están en una disposición espacial muy similar entre ellos al igual que las placasas hicimos una evaluación topológica de similitud e incluimos las cloroperoxidazas para reforzar las conclusiones que veníamos haciendo y efectivamente la peroxigenaza 1 se relacionó con el modelo de agrosave exagerita al igual que la peroxigenaza 2 entonces estábamos en un buen camino una vez que terminamos todos los análisis a nivel de proteína pasamos a los análisis a nivel de genes es aquí donde usamos el predictor Augustus para saber la posición de intrones y exones y logramos identificar cada uno de esos exones e intrones y luego para eliminar estos intrones y tener el gen que codifica la lacasa hipotética 3 específicamente lo mismo hicimos para la peroxigenaza viendo que hay una diferencia de intrones en uno de 3 y en el otro 5 los identificamos alrededor de las secuencias de ADN y esto de aquí nos puede servir para los estudios posteriores que planeamos por ejemplo un knockout de genes para saber si efectivamente tienen esta función para una sobreexpresión de estos genes si pudieran tener un interés industrial entonces esta parte era necesaria al final que hemos logrado con todo lo que hemos realizado pues logramos aislar 6 especies fúngicas recordemos de donde fueron aisladas fueron aisladas de muestras de asfalto muestras de asfalto que tienen alta cantidad de metales pesados compuestos aromáticos donde podríamos decir no debería existir vida pero la hay aislamos 6 de estas especies que recordemos también han sido muy poco reportadas tenemos aún mucha oportunidad para saber cuál es el potencial que pudieron tener en distintas industrias los análisis sin sílico sugieren que la enzima de la casa 3 y las 2 pero oxigenasa son buenos candidatos para estudios posteriores pero recordemos que todo esto fue análisis sin sílico nosotros debemos complementar toda esta información con estudios bioquímicos clásicos biología funcional no cauce genes sobre expresión de estos genes para conocer y predecir si estas enzimas de interés tienen esta actividad catalítica predicha y su potencial aplicabilidad no obstante este estudio nos brinda un piso de donde partir un piso bastante estable de donde nosotros deberíamos concentrar esfuerzos y cuáles son estas entimas que nosotros pudieron tener implicaciones en procesos de micorremediación por lo menos con el Cheta Huckman y con estos estudios en sílico nos ha demostrado que tiene enzimas lacasas hiperoxigenases que sí pueden ser aprovechadas a procesos de micorremediación muchas gracias aquí están un poco sobre mis datos y bueno a continuación sigue la exposición de David que está asociada al mundo de las bacterias muchas gracias bueno espero que hayan disfrutado mucho de esta charla como nosotros verani muchas gracias por compartirnos esta información cabe mencionar las preguntas que nos han llegado serán respondidas al final del seminario ahorita comenzaremos con David Pazmiño David Pazmiño es egresado de la carrera de ingeniería en biotecnología en la universidad regional amazónica Ikea David te cedo la palabra y puedes compartir pantalla muy buenas tardes con todos muchas gracias Stalin me podrían confirmar que se me escucha bien y que la presentación se ve se ve bien allí sí sí podemos ver la presentación en pantalla completa gracias puedes seguir hablando listo ahora ahora sí muy buenas tardes con todos pues voy a proceder a hablar acerca de mi tema de investigación el cual está titulado como la realización morfológica bioquímica molecular de bacterias aisladas de humanaciones naturales de asfalto de la Amazonía ecuatoriana un acercamiento a su potencial biotecnológico mediante un análisis en sí este es mi tema de la tesis el cual ha sido el líquido por el doctor por el doctor en cuanto para la presentación de hoy el de contenido siguiente que vemos en pantalla y pues la investigación parte de los mismos objetivos del proyecto más grande que está dirigido por el doctor Leopoldo y por tanto ciertos consejos como los voy a repetir ya que mi compañera Melanie ya los explicó anteriormente por lo tanto voy a enfocarme más en la parte de bacterias entonces ¿por qué enfocarnos en bacterias? pues Melanie ya había mencionado que muchos de los hongos son capaces de degradar hidrocarburos poliarumáticos y también en esta capacidad de un enzimático capaz de degradar todos estos sustratos que pueden la tabla y los diferentes microorganismos que poseen toda esta maquinaria enzimática para poder degradar esos sustratos y como podemos ver la lista es un poco variada otra razón por la que es interesante estudiar bacterias y es algo que no poseen los hongos es que las bacterias tienen esa capacidad de sintetizar biosufructantes ¿qué son los biosufructantes? pues bien son moléculas con una actividad y que ofrecen menor toxicidad y mayor biodegradabilidad en comparación a los sufractantes sintéticos que se pueden generar o que se distribuyen comercialmente imaginemos los biosufructantes con una pequeña analogía imagínenselo como un jabón que lo que va a permitir es limpiar o de cierta forma hacer que el asfalto o crudos recalcitrantes sean más biodisponibles para que las bacterias puedan degradarlos algo de que una característica de estos crudos recalcitrantes es precisamente la poca biodisponibilidad que existe para los microorganismos que son incapaces de degradarlos sin embargo aquí pues las bacterias tienen una buena arma para poder degradarlos en esta tabla acá a continuación podemos observar los tipos de bueno tipos de biosufructantes y las bacterias que son capaces de sintetizarlo cabe recalcar que en el caso específico de Bacillus utilius la surfactina es uno de los biosufructantes que ha reportado mayor capacidad tensioactiva incluso superando a varios surfactantes sintéticos en cuanto a los objetivos planteados para la investigación tenemos los siguientes como general conocer la población de bacterias cultivables asociadas a muestros de asfalto de la cantera Pungarayaco como específicos poder aislar estas bacterias caracterizarlas morfológicas bioquímicamente caracterizarlas identificarlas de manera molecular y conocer cuáles son las potenciales aplicaciones biotecnológicas que puedan tener estas bacterias mediante un asentamiento sílico en cuanto a la metodología pues voy a hacer un pequeño esquema general de cuál fue la metodología empleada no voy a entrar en muchos detalles en cuanto al uso de materiales y métodos sin embargo si hay una pregunta respecto a esta sección pues estaré complacido de responderla en la parte de preguntas bien Melanie ya explicó desde dónde se tomaron estas muestras se siguió el mismo procedimiento y pues una vez que se recolectaron y activaron estos asfaltos se dio a hacer discusiones seriadas para proceder en su respectivo aislamiento y con el conteo de unidades formadoras de colonias para cumplir con el objetivo luego para cumplir con el objetivo se procede a hacer la caracterización morfológica que constó de la estudio de la macro y micromorfología de las cepas que se logran aislar evaluando cuál era su color forma borde superficie elevación y por supuesto su tensión gran en cuanto a la caracterización bioquímica se emplearon varias pruebas bioquímicas para tener un perfil bioquímico de todas las cepas que se lograron aislar para el objetivo tres en cuanto a la caracterización molecular pues se extrajó y se cuantificó el ADN total para luego continuar con la técnica de DNA fingerprinting la cual nos permitió observar patrones electroforeticos luego se hizo la identificación molecular mediante aplicación y secuenciación del gen 16S del ARN ribosomal lo cual nos permitió identificar estas cepas y proceder a buscar envases de datos genomas anotados para seleccionar enzimas que tengan un interés biotecnológico luego de haber seleccionado estas enzimas se procedió a hacer el análisis sin sílico para ello se obtuvieron modelos mediante algoritmos de homología para las enzimas que se seleccionaron y luego se procedió a hacer con varias herramientas informáticas la anotación de estos modelos es decir definir cuáles serán los niños cuáles serán los motifs conservados y los posibles sitios activos de estas enzimas y comparar estas estructuras con otras que ya han sido caracterizadas mediante estudios experimentales entonces ahora sí voy a hacer un poquito de detalle en cuanto a la parte de las herramientas informátricas que se emplearon luego de que se identificaron las cepas mediante un blast pues se seleccionaron varias secuencias parciales del gen 16S del ARN ribosomal y se introdujeron al software mega para poder realizar una pequeña un estudio filogenético de las cepas aisladas generando estos árboles luego empleando la base de datos del NCBI se buscaron los genomes anotados que había mencionado antes para proceder a la selección de estas enzimas de interés con la secuencia primaria ya de estas proteínas se procedió a emplear softwares de modelamiento por homología como son FIDO2 y SwissModel lo cual generaría un archivo PDE con las coordenadas de la distribución espacial de todas estas proteínas que se analizaron luego con este archivo PDE generado por los algoritmos anteriormente mencionados se procedió a hacer la visualización de estos empleando los software PyMod y en cuanto a la anotación de los modelos obtenidos pues se usaron varias herramientas una de ellas fue la base de datos de PFAM otra fue un algoritmo llamado SWORD y conjuntamente con PMOL y MEGA se verificaron junto con otros modelos anteriormente caracterizados verificar si es que la distribución y anotación de estos modelos obtenidos era la correcta o al menos la más aproximada ahora procederemos a la fase de resultados y discusión como son varias secciones pues he decidido hacer una pequeña organización para que tenga un poquito más de sentido cronológico entonces empezaremos con la caracterización micro y morfológica estas son las cepas que se pudieron aislar y pues al lado de cada una de ellas pueden ver su tensión gran que en este caso pues todas las cepas que se pudieron aislar fueron de tensión gran negativa algo particular de la cepa naranja que podemos observar en la esquina inferior izquierda es que esta es capaz de producir esporas entonces es algo particular de esta cepa que ya de la cual lo veremos un poquito más adelante en cuanto a la evaluación de las otras características micromerfológicas pues podemos observar en los resultados que en cuanto al color forma borde superficie de elevación incluso la tensión gran pues tanto la primera como última cepa son de acuerdo a esta tabla pues básicamente iguales sin embargo la característica que la diferencia es la coloración podemos ver que la primera es blanca y la última tiene este característico color naranja que ya explicaremos a qué se debe esa alimentación más adelante bien con eso concluimos la caracterización micro y macromerfológica ahora pasamos a la caracterización bioquímica en la que se emplearon diferentes pruebas bioquímicas para poder medir su perfil metabólico en este caso la caracterización bioquímica fue realizada para poder realizar una pequeña identificación tradicional o aproximada a las cepas con las que estábamos trabajando entonces estas son las pruebas que se lograron realizar de forma rápida cada una de estas pruebas sirve para en caso de la oxidasa para ver si es que esta cepa es capaz de producir citocromo C oxidasa lindol que es una molécula que se produce en ciertas bacterias y otras no el rojo de metilo es una forma de medir si es que la bacteria es capaz de fermentar glucosa el rojo de metilo es un medidor de pH básicamente la urea es para definir si es que la bacteria es capaz de usar la urea como fuente de nitrógeno el TCI lo que nos va a decir si es que esta bacteria es capaz de fermentar ya sea lactosa sucrosa o glucosa la formación de gas y la formación de sulfuro de hidrógeno el citrato de Seymons es para definir si es que la bacteria es capaz de utilizar el citrato como única fuente de carbono la catalasa para ver si tiene esta actividad peroxigenasa y el Bogues es para otras moléculas mucho más específicas bien entonces aquí podemos ver los resultados de todas las cepas que logramos usar y nuevamente tanto la primera como la última en este caso al menos tienen el mismo perfil bioquímico ahora pasando a la identificación tradicional basados en los resultados que obtuvimos de la caracterización bioquímica empleando estos diagramas de flujo que nos permiten ir discriminando sobre qué posible cepa es la que estamos estudiando pues recordemos la primera tabla en la que teníamos las características micromerfológicas habíamos definido que las tres cepas que se aislaron pues eran bastones eran negativos entonces nos vamos a ese diagrama de flujo y procedemos a realizar a verificar la primera prueba entonces regresando habíamos visto que todas en la parte de la prueba oxidasa todas eran negativos por lo que aquí este diagrama de flujo me dice que muy probablemente las tres cepas se encuentren dentro de las familias entre la bacteria sea entonces ahora nos vamos al diagrama de flujo de esta familia aquí pues de acuerdo a la prueba anterior resulta que tanto la primera como la última cepa son negativas para la información de la cosa ¿por qué? porque el medio la parte del medio en la que se creció la bacteria se mantuvo alcalino por tanto no hubo fermentación de lactosa sucrosa es decir no son capaces de degradarla en caso de que fuera una bacteria capaz de degradarla pues el medio se vería acidificado y con ayuda del medio de pH que en este caso es el rojo de metilo habría habido un cambio de coloración a amarillo que es en el caso de la cepa número 2 que es A3 entonces procedemos con el análisis pero con la primera y última cepa y nos vamos al diagrama de flujo que son negativos gracias entonces aquí continuamos el diagrama de flujo y podemos ver que la siguiente prueba es el test de INDOL como nos estamos enfocando a la primera y última cepa pues vemos los resultados para la muestra de INDOL y vemos que es negativo entonces seguimos avanzando en el diagrama evaluamos el resultado de la prueba de UREASA que también es negativo la motilidad también se evaluó y es básicamente ver en el medio si es que cuando tú lo inoculas a un tubito con el medio y ves que hay crecimiento alrededor pues muy probablemente se deba a que esa bacteria es capaz de moverse y por tanto en este caso es lo que se observó en el crecimiento de los tubos por lo que la motilidad se midió como positivo y finalmente la generación de sulfuro de hidrógeno que en este caso fue negativa también para estas dos cepas por lo que me está indicando este diagrama de flujo que muy probablemente tanto mi primera como mi última cepa pertenezcan a cualquiera de estas dos bacterias sin embargo es una aproximación que luego verificaremos con los resultados de la caracterización molecular sin embargo de lo que podemos estar seguros ahora es que todas estas bacterias pertenecen a la familia de los enterobacteria sea entonces tanto la primera como la segunda sin embargo la última habíamos mencionado en primeras instancias que estas eran capaces de formar endosporas sin embargo algo característico de esta familia de bacterias es que son bastones alargados gran negativos que no son capaces de producir endosporas por lo que hay una contradicción en cuanto a lo que se hay en la revisión bibliográfica y en cuanto a lo que nosotros entonces podemos considerar de manera exacta considera una bacteria enterobacteria pues no lo sabremos y pues esta es precisamente una de las limitaciones que tiene la caracterización bioquímica sin embargo en el primer caso pues sí que nos pudo aproximar bastante a cual cepa se trataba en asfalto 3 pues resulta que era necesario la realización de más pruebas bioquímicas para poder una mejor obtener una mejor aproximación sin embargo por cuestiones de no poseer los reactivos necesarios pues no se pudo aproximar en este caso con asfalto 3 y a lo otro pues de momento lo vamos a considerar una serratia pero como dije antes no es nada afirmatorio ahora vamos a verificar estos resultados mediante la caracterización molecular en la que veremos los resultados del DNA fingerprinting la identificación molecular y una breve clasificación taxonómica de las cepas que se aislaron vale entonces estos son los resultados del DNA fingerprinting algo que no les mencioné en un principio es que en realidad se pudieron aislar cuatro cepas sin embargo debido a que las pruebas bioquímicas de la cepa 1 y 2 así como la forma de crecimiento la morfología y todas estas características eran prácticamente identas se decidió tomar a la cepa tanto 1 como 2 y por eso es que en las tablas podían ver la anotación como ASF 1 y 2 y pues esta técnica de DNA fingerprinting lo que hace es corroborar un poquito más que muy probablemente si se tratan de la misma cepa ¿por qué? porque podemos observar que el patrón electroforetico de ambas es técnicamente el mismo sin embargo podemos ver que las otras son totalmente diferentes entre sí y bien pues en cuanto a la identificación mediante la amplificación y secundización del gen 16S del RNA ribosomal pues ya pudimos esta vez ya corroborar de qué cepas se trataban las bacterias que logramos aislar en el caso de asfalto 1 y 2 pues se trataba de una serratia marcesen que pertenece a esta cepa de aquí entonces si recordamos el resultado de las pruebas bioquímicas pues llegamos al género de serratia entonces fue una muy buena aproximación en el caso de asfalto 1 y 2 en cambio para la cepa ASC 3 pues la identificación molecular nos pudo corroborar que se trataba de una CDC de la pajei que es una bacteria que no se ha estudiado mucho pero que tiene cierto potencial que ya discutiremos en siguientes diapositivas y la última que se trata de una serratia marcesens también pero que es una subespecie sequincis algo interesante con esta cepa es que pues independientemente de ser del mismo género o la misma especie el DNA fingerprinting nos pudo discriminar esta cepa a nivel de subespecie porque como pueden observar a pesar de que ambas sean serratia marcesens el patrón crítico de la serratia marcesen es una subespecie sequincis es otro en cuanto a la clasificación taxonómica que se realizó pues aquí pueden ver un árbol filogenético generado con las secuencias parciales del 16C de ARN ribosomal en donde y bueno pues aquí pueden ver los detalles que se emplearon para poder desarrollar este pequeño árbol entonces podemos ver como el asfalto 3 se une se identifica como el C de la paje vamos bajando y observamos que nuestras otras dos C pertenecen específicamente a los que nos habían identificado haciendo el BLAST en la base de datos de la NCBI donde ASF1 y ASF2 se identifican como serratia marcesen sus especies y ASF4 como serratia marcesen sus especies secuencias entonces estas dos bacterias pertenecen a las familias de las enterobacterias C y la otra es de la Yernia C que pertenecen ambas al orden de los enterobacteriales y pues son bacterias que se añadieron para que haya una diferencia entre las unas cepas con las otras entonces hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora empezamos haciendo una caracterización morfológica de las cepas que logramos aislar y obtuvimos que eran todas bastones alargados gran negativos esto nos ayudó a estudiar en los diagramas de flujo para que junto con los resultados de las pruebas bioquímicas poder definir que las cepas se trataban de serratia en el caso de la primera y última cepa y ya la identificación molecular nos pudo corroborar estas pequeñas optimaciones que se pudieron hacer entonces ahora pasando a las enzimas con potencial de aplicación tecnológica de las cepas aisladas es decir de las tres que logramos aislar pues se hizo una revisión bibliográfica buscando posibles enzimas que puedan tener una aplicación interesante y empezando por ser desde el APAGEI pues encontramos que tiene una variable que pH es en los que es capaz de crecer y además tiene una actividad la caza bastante interesante como ya había mencionado Melanzmi en su en su presentación solamente que pues es una bacteria ahora la que presenta esta actividad por lo que una potencial de aplicación en la industria de producción de combustibles y pues bueno mencionarles desde ahora que para los análisis de comparación se tomó este estudio como base para poder caracterizar esta 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 moticoperoxidasa que se va a analizar en las siguientes diapositivas porque esta bacteria es capaz de degradar la unina por lo que probablemente y pues bueno acá también se ha observado que es capaz de degradar ese compuesto de lulósicos en cuanto a serratia marces dispersion pues ya les había hablado acerca de los biosulfactantes y resulta que esta es capaz de producir un biosulfactante bastante interesante que es la serraguetín W1 es interesante notar que específicamente la cepa que encontramos es capaz de producir este tipo de serraguetín y no otra entonces este biosulfactante o sea que esta bacteria sea capaz de reproducir este biosulfactante la denomina como una potencial bacteria que podría ser empleada en la bioreminación de suelos contaminados con crudos recalcitrantes bueno aquí también algo con lo que quiero hacer énfasis es que para la comprensión de esta proteína encargada de sintetizar estas moléculas pues se procedió a realizar una comparación con un módulo terminal de la de la síntesis de sulfactina que pertenece a los círculos sutiles que es la que había mencionado en la tablita de los diferentes biosulfactantes que son producidos por las diferentes bacterias finalmente la serratas marces de su especie secuencis que la coloración en este caso de característica de esta cepa se debe a la capacidad que tiene esta para producir una molécula llamada prodigio encina que tiene unas interesantes actividades como son la actividad antibacterial antimalárica anticalcerígena e inmunosupresora por lo que estas bacterias a pesar de que hayan sido aisladas crudos recalcitrantes no solo tienen un potencial para la bioreminación sino también como por ejemplo es en este caso la aplicación en la medicina podría ser aquí podemos ver el operón encargado de codificar todas las proteínas en la ruta biosintética de esta molécula y un análisis en sílico de todo ese operón es decir poner cuáles son cada una de las proteínas que son sintetizadas por cada uno de los genes conformados por ese operón y finalmente pues ya procederemos al análisis en sílico per se empezando por las multicoper oxidazas en este caso pues les había mencionado que se va a hacer una comparación de la multicoper oxidaza correspondiente a la bacteria que nosotros logramos citar que es la de aquí arriba y la que había mencionado en el estudio anteriormente que es la de acá entonces algo muy particular que sobresale a la vista es esta pequeña región de aquí que bueno se explica porque esta estructura de aquí es obtenida a partir de la metodología de cristalización de rayos X y ciertas zonas que son limitaciones ya de la técnica mismo no pueden ser resueltas por esta metodología sino que mediante un acercamiento incílico sí que se puede aproximar a que se deba a esta estructura de aquí entonces como es un poquito difícil poder apreciar las diferencias similitudes si superponemos toda la proteína en específico procederemos a hacer un breve análisis de cada uno de los dominios que componen a esta proteína podemos ver el dominio uno aquí en el que se puede ver el dominio de la bacteria que es la que nosotros logramos y la aquella que está dada entonces nuevamente aquí lo que más es una pequeña colita algo más interesante de cada uno de estos dominios es que recordamos que esta es una multicoperoxidasa y pues son muy parecidas a las lacasas por lo que tienen esta actividad parecida entonces es muy probable que los sitios los motifs conservados y los sitios activos se parezcan mucho con los de la lacasa en este caso estamos viendo en representación Ribbon precisamente ese uno de esos motivos que está representado aquí entonces podemos ver que a pesar de que hay una diferencia en el dominio uno pues en cuanto respecto al sitio activo podemos ver una gran similitud incluso en cuanto a la distribución espacial de donde se encontraría uno de estos sitios conservados lo mismo sucede con el siguiente en el que también podemos ver una gran similitud y ahora viendo comparando más bien cuál es la distribución tridimensional de este dominio junto con la estructura primaria pues aquí podemos ver en esta figura cuál es la estructura primaria de la enzima que nosotros modelamos y cuál es la estructura primaria de la que está basada en la cristalografía de rayos X en estos cuadros podemos ver los motifs conservados y remarcados con estas pequeñas estrellas los residuos específicos de unión a los átomos de cobra entonces en este caso se pueden apreciar el motivo 1 y 2 en este caso pues ahora pasamos al dominio 2 que aunque no posee un motif conservado la distribución de las estructuras seculares es decir de las helices alfa y hojas betas pues sí que tienen gran concordación entre el dominio modelado y el de la proteína que está basada en la cristalografía de rayos X y bueno aquí podemos ver su comparación a nivel de la estructura primaria el dominio 3 pues básicamente se hace el mismo análisis y procedemos a verificar cada uno de los motifs conservados que tienen y los residuos asociados a estos motifs que tienen básicamente pues la guardan el sitio activo de la proteína entonces podemos ver nuevamente que hay una gran similitud en cuanto a los residuos tendrían al cobre cuando se compara el modelo con la proteína ya vemos la de el momento original y este es uno de los motivos que ya había mencionado Melanie que es de los más importantes para estos tipos de enzimas y pues aquí podemos verificar que también se cumplen las bacterias esos residuos que había mencionado que son la cisterina y la cisterina o al final que puede ser la metonina la melcina o la felina que en el caso particular de estas bacterias pues ellas tienen metonina y pues bueno acá nuevamente podemos comparar cuál es la estructura o sea asociar la estructura secundaria con la primaria y verificar cómo están distribuidos esos motivos en el modelo que vemos desarrollado y pues bueno aquí podemos ver el tipo de multicoperoxidasa que tenemos que es el que está representado aquí que es el más general podríamos decirlo o el más caracterizado de momento porque estas zonas están más asociadas a la degradación de compuestos linocelulógicos y pues nuevamente podemos observar aquí cuál sería la distribución de esos residuos que habíamos visto antes pero esta vez unidos al cobre entonces veamos cómo es esa interacción a más detalle estos son los sitios de unión al cobre y estamos comparando en este caso el modelo junto con la proteína basada en que es la cirugrafía de radios X y las mediciones en Armstrong de cuál sería la distancia que existe entre átomo y átomo en este caso de un nitrógeno a la toma de cobre entonces podemos ver que las diferencias no son grandes por lo que muy probablemente pues la proteína modelada vaya a tener una actividad idéntica o similar a la que tiene esta 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 encima de aquí entonces para uno de los motivos para uno de los motivos que había usado podemos ver otro que bueno aquí ya están unidos al sitio catalítico que es donde ocurre la reducción de la molécula de oxígeno y que se pasa a hacer agua ya lo revisaremos más a continuación en otras diapositivas entonces podemos ver nuevamente que hay un gran parentesco cuando se hace la posición de ambas del modelo y la estructura original y pues bueno aquí finalmente el último y nuevamente podemos ver que las diferencias no son del todo grandes en cuanto a las distancias que existen entre los residuos y el átomo de cobre entonces recordemos que estamos tratando de una sola enzima por lo que todos estos sitios catalíticos están interactuando los unos con los otros entonces en esta animación podemos ver cómo están interactuando todos estos sitios todos estos residuos y pues aquí podemos ver unos canales posibles canales de entrada de la molécula de oxígeno que están marcados en rojo y en celeste pues aquellos posibles canales de salida de moléculas de agua entonces esto se puede apreciar de mejor manera en la siguiente diapositiva que es muy parecida a la que presentó solamente que esta es una simulación basada en el modelo entonces podemos ver cada uno de los residuos interactuando con las moléculas de cobre y aquí una interesante bifurcación que posiblemente sirvan como fuentes para la emisión de los electrones que sale desde el sustento que está sustitado transportado por estos residuos y finalmente llega al sitio catalítico de la reducción en la que la molécula de oxígeno es el receptor final de electrones y cuando ocurre la reducción por este sitio catalítico se convierte en una molécula de agua o sale por estos canales bien y pues bueno aquí hago una pequeña comparación acerca de cómo se distribuyen filogenéticamente las casas de hongos y la de las bacterias en este caso podemos ver una bacteria no cultivable que en realidad se parece más a las casas por lo que podría ser interesante también hacer análisis metagenómicos para poder ver el potencial de estas bacterias no son cultivables bueno aquí un poquito justificada porque se pudo hacer la comparación de esta multicopia oxidasa de CDC de la paje con acrobactin atropi no se hizo con el serice coli ya que como había mencionado antes con acrobactin atropi es más interesante porque esto tiene una alta capacidad para degradar compuestos linocelulóticos y pues bueno aquí ya se pueden comparar a nivel de bacterias y fungis o hongos todas estas estructuras que habíamos estudiado antes y estos sitios estos residuos de unión al cobre y pues vemos que tanto en bacterias como en hongos se cumplen de hecho aquí está la secuencia de melani que mostró en su presentación entonces podemos ver que se cumplen esos requisitos para que se pueda considerar una multicopia oxidasa en el caso de melani y la casas y ahora pasamos a la sintetasa putativa de la CRTNW1 que pertenece a Cerratia marcesis en su especie marcesis bien pues en este caso este es el modelo que se logró obtener con cada uno de sus dominios y este es el modelo basado en la cristalografía de rayos X con la que se comparó para poder establecer delimitar los dominios los sitios activos entre otras características y pues bueno aquí podemos ver los linkers que son los encargados de mantener juntos cada uno de estos dominios para que las reacciones en cadena que tengan que realizarse dentro de esta enzima puedan ocurrir adecuadamente entonces podemos ver en la imagen de acá pues ahí se ve mucho desorden y no hay cómo apreciar de forma correcta cuáles son las diferencias y similitudes nuevamente por lo que procederemos a hacer un breve análisis de cada uno de estos dominios empezando con el primero que es el dominio C que pertenece al dominio de condensación que es el primer dominio de hecho por el cual ocurre en toda esta reacción catalítica de la cual ya hablaremos un poquito después entonces podemos ver que en este caso el dominio de la proteína modelada junto con el que la está siendo comparada pues comparten mucha similitud entre sí y procedemos a verificar que los sitios catalíticos de estos dominios pues aquí podemos observar que se cumple en específico esta segunda estirina que es la responsable de proveer esa actividad de condensación a este dominio específico ya que se ha observado que una mutación en esta estirina acaba totalmente con la actividad catalítica de este dominio y se cumple que en el dominio modelado pues se encuentra y nuevamente su distribución espacial es muy similar a la proteína basada en cristalografía de rayos X aquí podemos ver cada uno de los motifs que nos sirven para definir que precisamente se trata de un dominio de condensación y que son pues creo que eran 10 y que los estamos viendo aquí marcados en estas cajas y nuevamente podemos apreciar cuál es la estructura secundaria de la proteína modelada junto con la basada en cristalografía de rayos X para tener una mejor apreciación acerca de las similitudes y diferencias que puedan estar asociadas a las estructuras secundarias de estas proteínas específicamente en este dominio bueno estos son los otros motivos que presentan este dominio y pues ahora pasamos a los niños a core y a sub que en realidad son los dominios de adenilización nuevamente podemos ver aquí que se presenta una gran similitud ya que hay una gran concordancia cuando se superbornen ambos dominios y en este caso no podemos ver nuevamente cuáles son esos dominios o motifs específicamente motifs que nos van a ayudar a definir que si se trata de un dominio de adenilización y podemos ver los marcados aquí son el motifs a uno la dos aquí aparecen los siguientes este es uno de los dominios con más motifs conservados que se pueden encontrar en este tipo de enzimas en este caso este dominio posee 10 motifs conservados que son los que están bien demarcados en pantalla y el dominio de adenilización que es un dominio bastante pequeño y que en este caso es el que mayor similitud presentó la proteína modelada junto con la original y el sitio catalítico que podemos ver aquí en este caso para en este estudio que hizo la caracterización de la de este módulo de la serpactina pues hicieron una mutación en la que se reemplaza la serina 1500 por una lanina ya que esto permitía que la resolución de la técnica de cristalografía de rayos X tenga una resolución mayor por lo tanto eso da a entender que en realidad en la secuencia original si se encontraba una serina en esta posición y podemos ver que en nuestra estructura modelada pues esa misma serina se encuentra en la posición 16 es decir 3 aminoácidos aguas arriba aquí podemos ver el motif específico de este dominio junto con la serina que es el sitio activo de este dominio específicamente y finalmente el último dominio que es el dominio de tioste esterificación que es el que podemos ver en pantalla entonces podemos y específicamente su sitio catalítico que normalmente una serina se encuentra en la misma posición en toda la distribución espacial pero debido al tamaño diferente que son entre las dos proteínas pues obviamente estas serinas se encuentran ubicadas en sitios diferentes y pues bueno nuevamente aquí el motif que podemos observar que caracteriza este tipo de dominio de tioste de verificación el cual está marcado en esta caja y correspondientemente con su sitio catalítico que vendría a ser la serina que mencioné anteriormente y pues bueno recordemos nuevamente que estos dominios son los que componen a toda la enzima capaz de sintetizar esta serraguetina W1 entonces cada uno de estos sitios activos tiene su función y que voy a explicar a continuación sin embargo es importante entender antes que para que ocurra toda esta síntesis hasta la molécula que a nosotros nos interesa antes debe haber un paso previo que es esta actividad catalítica de aquí en la que el dominio de tiolación debe ser cargado con esta molécula de aquí para que la serina que es asociada a este dominio de adermización pueda cargarse en este brazo de la tiolización y poder continuar con el resto de reacciones catalíticas para poder finalmente poder sintetizar esta molécula que como habíamos mencionado se trata de un biostupractante y que tiene un alto potencial en cuanto a la aplicación para la bioremediación de solos contaminados con crudos recalcitrantes y pues bueno esos serían todos los resultados que poseo los cuales nos han permitido concluir que se pudieron acitar tres bacterianas asociadas a las moléculas de asfalto la caracterización morfológica y bioquímica de la aceta asociada permite establecer que todas las bacterias son gran negativas que pertenecen a la familia entre bacterias C y que la caracterización molecular se permitió conocer que el 50% de la población cultivada de bacterias que se pudo acilar pertenecían a serrat mascesan subespecies mascesans ya que dos de las cuatro de estas pertenecían a este género de especie y subespecies específicamente y pues que los análisis insílicos permitieron establecer diferentes potenciales biotecnológicos para cada una de las cepas que se pudieron aislar y haciendo énfasis en la alta posibilidad de ser empleadas en la como vitalizadores hidrocarbonoclásticos para la bioremediación de suelos contaminados con petróleo y pues bueno las potenciales aplicaciones tecnológicas que hemos revisado en esta presentación nos invitan a continuar con estos estudios para poder establecer ya de manera cuantitativa cuál es la capacidad hidrocarbonoclástica asociada a estas bacterias de una manera experimental también poder estudiar la compatibilidad de las bacterias que logramos aislar junto con los hongos de melani por ejemplo para poder establecer consorcios de microorganismos con la finalidad de aumentar la eficiencia de degradación de estos hidrocarbonoclásticos que pueden estar asociados a estas muestras de asfalto por ejemplo y pues bueno un estudio molecular más detallado de las cepas slabs también permitiría generar mecanismos de expresión enteróloga para poder expresar las enzimas en microorganismos modelos para con la finalidad de expresar emplear este tipo de bacterias en técnicas de piramidación institucional es también otra posibilidad que está abierta ahí y pues eso sería todo lo quiero finalizar antes sin agradecer nuevamente pues a la agencia de cooperación española que fue la encargada de financiar este proyecto bajo el título de obtención de catalizadores hidrocarbonoclásticos para la derromanación de solos contaminados con productos recalcitrantes en la Amazonía ecuatoriana que es un proyecto de investigación que parte de la línea de ID más ID más I de los procesos de remuneración y restauración ambiental del grupo de investigación de microbiología aplicada dirigida por el doctor Aramco útbol Neos ığım Cuántes 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 Gracias por ver el video.